Hola, un gusto saludarlos desde la Universidad ICESI. Mi nombre es Manolo Constaín, soy el nuevo director del Centro de Desarrollo Profesional. La idea es conectar a ICESI con las mejores organizaciones del mundo. En los últimos años he venido trabajando en gobierno, en consultoría, en atracción de inversión, precisamente de la mano, con empresas, con organizaciones del sector mixto, del sector privado, del sector público, conectándolas con el talento, haciendo realidad los proyectos de vida de nuestra gente, precisamente con la salida laboral a grandes empresas y grandes organizaciones. Esa es precisamente la misión que tengo ahora como director del Centro de Desarrollo Profesional, seguir acompañando a las empresas, conectándolas con nuestro talento que está en formación acá en la Universidad ICESI y que a través de ese talento y las organizaciones que nos acompañan, pues poder aportar a un mejor desarrollo de país, a un mejor desarrollo de región y realmente llevar no solamente a la Universidad ICESI, sino a nuestra ciudad y a nuestro país a otro nivel. ¡Gracias!